Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a explicarles cómo ustedes pueden darle mayor seguridad a su aplicación de WhatsApp. Para ello, vamos a abrir la aplicación primero. Luego, vamos a hacer clic en estos tres puntos. Luego, seleccionamos este que dice ajustes. Y el primer paso que vamos a hacer es cambiar el código QR. Para ello, presionamos aquí. Luego, presionamos en estos tres puntitos. Ahí hacemos clic. Luego, presionamos aquí donde dice restablecer código QR. Luego, restablecer. Y de esa manera, este código va a cambiar. Eso es para darle mayor seguridad. Esto lo pueden hacer periódicamente, por si acaso. Retornamos haciendo clic en esta flecha. Luego, nos dirigimos aquí donde dice cuenta. Ahí hacemos clic. Seleccionamos otro método de seguridad, que es la verificación en dos pasos. Ahí hacemos clic. En mi caso, ya yo lo tengo activado. Por eso aquí me sale desactivar. Pero ustedes van a pulsar aquí donde dice activar. Ok. Ahí pulsan. Y aquí ingresan los seis dígitos en cuestión. Deben ser dígitos que ustedes se acuerden. Que no se olviden. Ok. Pero que tampoco sean tan obvios. Aquí repiten el mismo pin que han anotado. Y luego presionan aquí guardar. Una vez que presionen guardar, pues ustedes al salirse de WhatsApp e ingresar de nuevo, ya le va a saltar una cajita donde deben ingresar estos mismos códigos. Ok. Por eso es importante no olvidarse. Y con eso ya estaríamos nosotros dándole mayor seguridad a nuestra aplicación de WhatsApp por si están intentando clonarlo o intentando ingresar. Ok. Espero que les sirva este tutorial. No olviden de suscribirse al canal La Pizarrita. De darle like a este video. Y de activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.